Sinceramente muy contento, muy contento primero por contar con una renovación en el cargo, además por unanimidad de todas las regiones del vino en Europa. El vino es determinante para Europa, somos la gran región vitivinícola del mundo, en producción, también en consumo y además en singularidades. España lo es de una manera extraordinaria y dentro de España Castilla-La Mancha. Casi casi lo llevamos en el ADN el vino y forma parte de nuestro sector agroalimentario más potente y con mayor récord de exportaciones en estos momentos. Por tanto, celebro y mucho el voto por unanimidad de todas las regiones de Europa para renovar el cargo de presidente. Esto evidentemente es muy positivo para Castilla-La Mancha, porque nos mete de lleno en el corazón de las decisiones y en la interlocución con la Unión Europea. De hecho, se está trasladando la sede precisamente a la capital de Europa, a Bruselas, para ser más eficaces en las gestiones.